Esto se llama Detox Entre Más Mejor, nuestro grupo está compuesto por Camila, Susana, Daniela, Laura, Sara, Andrés y quien les habla, Camila. Entonces la definición de regreso que tomamos es el volver al lugar de donde se partió y devolver o restituir algo a su dueño. Nuestro encargo inicial es entender los comportamientos, roles y motivaciones de la comunidad One Bar que usan el ejercicio colectivo para regresar al equilibrio interno. Entonces nuestra aproximación a regreso es retornar al equilibrio interno a través de la práctica del ejercicio colectivo. Entendiendo equilibrio interno como la desintoxicación de las complicaciones diarias a través de los intereses individuales. Entonces entendemos que regreso tiene un punto de partida, unas complicaciones que lo sacan de ese punto de partida y un regreso al punto de partida. Nuestro punto de partida es el equilibrio interno, luego algo sucede como en el ejemplo de Dan, él vivía en Estados Unidos, algo sucede, lo trae a vivir en Colombia. Y el regreso a ese equilibrio interno que tenía en Estados Unidos es a través del ejercicio colectivo. Entonces este workout es un deporte que no es muy conocido acá, consiste en hacer ejercicio en la calle con los elementos que el entorno les brinda y además con el precio, el peso propio. El problema de investigación es cómo se logra el equilibrio interno a partir del ejercicio colectivo cuando predominan los objetivos individuales. Y para esto formulamos algunas preguntas de investigación como lo son, cuáles son las motivaciones y los intereses individuales, cuál era la situación inicial que necesitaba el ejercicio colectivo para regresar al equilibrio interno y cómo los objetivos individuales afectan el objetivo colectivo de mejorar el parque. Entonces entendemos que esta comunidad es una comunidad la cual va los domingos al virrey, pero realmente no a toda la comunidad, solo a un subgrupo que son los realmente deportistas. Y el resto de la comunidad siempre está en Pontevedra, de lunes a viernes se reúnen y en este lugar es donde practican normalmente todos los deportes. One bar es como se llaman y se llama así porque en su lugar en el que siempre residen que es Pontevedra, solo hay una barra, entonces así quisieron llamar pues su comunidad. Entonces vemos que están divididos en tres subgrupos, los constantes que son aquellos que siempre están motivados a hacer ejercicio, los nocivos que son aquellos que no hacen ejercicio pero hacen parte de la comunidad y están siempre en Pontevedra, tomando, fumando y dañando el entorno, y los parchados que son aquellos que están como en el medio de los dos. Practican ejercicio, hacen deporte y demás, pero fuman y también se sientan a hablar con las personas nocivas. Entonces nosotros nos quisimos centrar simplemente en los constantes, que son aquellos integrantes que se encuentran comprometidos, tanto con el estilo de vida que llevan como con los horarios de entrenamiento. Además son la principal fuente de información para los demás porque interactúan con otras comunidades en el Virrey y por lo tanto generan cohesión, es decir, ellos son los únicos que van al Virrey y se toman el ejercicio como un estilo de vida. Entonces entre ellos encontramos que está Chamu, que es el líder pana, es maestro y es como el ejemplo a seguir de todos. Beltrán, que es un co-líder, el cual también lo llamamos que tiene el rol de mochila, porque es una persona que siempre está llevando las cosas, alimentos, elementos y demás para compartir con los demás. Dan, que tiene el rol de diversificador, es una persona que practica muchos deportes, que sabe bailar, que sabe hacer muchas cosas, entonces además del street workout les enseña otras cosas. Negro Picón, que es el más habilidoso, él muchas veces es líder durante la práctica porque es una persona que saca los trucos muy rápido, entonces tiene la habilidad para demostrarles a los demás cómo hacerlo. Polo, que es una persona indiferente, es una persona que está ahí en Pontevedra porque no quiere salirse de la comunidad, pero realmente le interesa, es el Virrey porque es donde le exigen más y donde él cree que va a obtener un mejor nivel. Bueno, Sánchez, que es muy amigo de Polo, pero tiene el rol de apoyo, es la persona que siempre está apoyando a los demás, es la persona que está preocupada por el bienestar de todos y que siempre está mirando cómo ayudar a los demás. Y así entendemos el liderazgo de, según las siguientes etapas. Primero el calentamiento, en donde Beltrán es el líder y les dicen a los demás cómo hacer el calentamiento. Después tenemos la práctica, que es un liderazgo horizontal porque realmente todos pueden llegar a ser líderes mientras sepan lo que están haciendo, solo que normalmente es Negro Picón quien siempre es el líder porque es el más habilidoso y sabe cómo enseñarle a los demás. El cierre, que es donde está Chamo, siempre diciéndole vamos a limpiar el parque, vamos a hacer lo siguiente, tenemos que reunirnos mañana y está siempre convocando a las personas. Y finalmente cuando van al parque del rey, ninguno de ellos es líder y realmente la comunidad líder es otra comunidad externa que se llama Deep Predators, que es una comunidad mucho más fuerte, que es mucho mejor en todo el deporte y por eso todos la siguen y quieren ser como ellos. Entonces encontramos que cada uno tiene un interés diferente, entre ellos encontramos que Chamo quiere ser el mejor, Beltrán quiere el bienestar de todos, el Negro Picón siempre quiere verse bien, Dan quiere no procrastinar, Polo quiere estar tonificado y Sánchez quiere ser saludable. Los hallazgos, primero encontramos que cada miembro de la comunidad tiene un interés particular para pertenecer al grupo y ese interés particular prima sobre el interés grupal. Además encontramos que existe una retroalimentación continua, tanto de conocimiento, porque todos ellos siempre están como alimentando ese conocimiento, viendo videos y demás, entonces hay un flujo de información que permite que toda la comunidad esté cohesionada. Porque aparte encontramos que hay una incongruencia entre la concepción de lo que es la comunidad según Chamo y según el resto del equipo. ¿Por qué? Porque Chamo piensa que es un equipo que va a ir a ser el mejor, que va a estar en muchos concursos y demás y los demás realmente, los demás del grupo son como, no nos interesa eso, simplemente nos interesa estar aquí y hacer deporte, no nos interesa ser los mejores a nivel mundial. También el cuarto hallazgo es que Juan Bar se encarga de limpiar el parque central de Pontevedra y quiere dar una buena imagen, pero hay una incongruencia porque no son capaces de decirle a este subgrupo de nocivos que por favor respeten su espacio y no son capaces como de aislar esa contaminación. Sin embargo intentan dar una buena imagen, pero hay una incongruencia sobre todo por el líder que tiene una novia que siempre está fumando y tomando y dañando el entorno. Y el quinto hallazgo es que existe una tensión respecto de quién es reconocido como líder entre Chamo y Beltrán, porque siempre hay momentos, como ya se los explicamos, momentos en los que el líder va cambiando, entonces no siempre todos tienen un ideal de a quién seguir. Y con esto llegamos a los puntos de tensión. El primero lo que hicimos es llamar sin identidad, parte de los primeros tres hallazgos y lo que queremos expresar es que Juan Bar no tiene ni un interés ni una meta grupal, todos tienen intereses particulares pero igual hay un flujo y una cohesión por el conocimiento que tiene cada uno. Y el siguiente es la imagen que cuesta trabajo que parte del hallazgo cuatro, el cual es que el grupo de los integrantes constantes de Juan Bar tiene la aspiración de construir una buena imagen del parque y tener un mejor parque, pero se están viendo, tienen un obstáculo que son todos los grupos de los vicios y demás que los están rodeando y que no han sido capaces de erradicar. El otro que encontramos es que todos somos líderes en la comunidad Juan Bar, todos tienen un conocimiento, ya sea teórico o práctico, que les permite guiar el entrenamiento. Esto parte del hallazgo cinco y esto lo que quiere decir es que durante la práctica todos tienen la capacidad de llegar a ser líderes según el conocimiento que tengan del truco o de lo que estén haciendo. Bien, el último es que los comportamientos se repelen, entonces los ideales deportivos del subgrupo de los constantes se ven afectados por los comportamientos de los parchados y los nocivos y sobre todo de la novia de Chavo. Entonces, finalmente, finalmente nuestro encargo es durante los entrenamientos diarios aprovechar la constancia, la motivación y el conocimiento de los constantes, es decir, todos los que están muy ligados con el deporte y comprometidos, para generar en los subgrupos de diferentes intereses, que son tanto los nocivos como los parchados, un sentimiento de pertenencia hacia las actividades propias de la comunidad y en general, cumpliendo el objetivo colectivo de mejorar la imagen del Parque Central de Pontevedo. Porque este es el, mejorar la imagen del Parque Central es como lo único, el único interés o posible proyecto que tienen todos en común y que quieren hacer a través del mejoramiento del parque y de dar una mejor imagen para todos los vecinos. Gracias.